Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ha llegado el momento de que en esta tremenda sección tendremos un tremendo talento, presentando un tremendo tema, y con nosotros, el director del tremendo segmento, Otto Benheimer. Normando, buenos días, buenos días. Buenos días, señor secretario. Buenos días, señor secretario, ¿verdad? Mira, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Muy bien, ahora que te veo. Y siempre dando las gracias públicamente a Otto por el esfuerzo y la colaboración que siempre hace para que el programa ahí está, la verdad, pues. Sí, bueno, aquí los que se bajaron fueron Morela y... Omar Rivera y Morela Jordán. Esos fueron los dos que se bajaron de lado, porque yo estaba medio bregando con los muchachos en el verano, y qué sé yo, pero, oye, pero... Usted es la parte importante, porque cuando... Me encantó lo de... El carro va por ahí, usted no lo mire. Me encantó lo de la ciudad fantasma, me sorprendió, y hubo cosas que me sorprendió allí, sobre todo que los cangrejos son los huéspedes del hotel, ahora. Terrible. Y el problema es que los cangrejitos llegan allí y se quedan allí atrapados. Pues, pues imagínate, sí, porque nos dan la llave, no están los colados. Bueno, vamos a hablar de tecnología como hacemos nosotros, y vamos a agradecer a nuestros amigos de Embassy Suite, que son gracias a los que yo llego aquí donde ustedes, porque si ellos no me dan al ojo, yo no llego aquí. Y todavía tienen la oferta de verano, y ahora empiezan nuevas ofertas, que ya mismito vamos a estar hablando de ellas, pero es Embassy Suite de Isla Verde, un cariño muy grande a ellos, nos están viendo, de hecho, allí, así que vamos a saludarlos a todos. Bueno, y esto que traigo es un artefacto que viene a raíz de una petición que me llega por una carta de correo electrónico, nos escriben a la dirección, a otto.tv, un señor que tiene toda su música en su tablet, en su teléfono, y está interesado en poderla escuchar a través de su equipo de música. Y si yo mal no recuerdo, en la carta, él utilizaba una expresión en la cual decía, yo tengo este equipo que me ha costado todo este dinero, y la música la tengo en el teléfono, y como yo del teléfono al equipo, que no sea por cables, escucho la música, y hay una solución. Como si fuera un Bluetooth en el carro. Exactamente, muy bien, el mismo principio, pero para un equipo con mayor calidad. Si se trata de esta cajita pequeñita que usted está viendo en la pantalla, pero que también yo tengo aquí en la mano, que no es otra cosa que un receptor de Bluetooth especial. ¡Qué cool! Lo primero que te voy a enseñar es que tú coges tu teléfono, si es un teléfono Sony, mejor todavía, y pareas... ¿Y eso es un teléfono? Esto es un teléfono. Usted parea, ves que está preguntando que si yo quiero parear, mira lo único que hice. Para conectarlo solamente lo pego, porque tiene lo que se conoce como Near Field, que es que ella tiene una microficha que por proximidad, ¿verdad? Se llama RFID, ella me pregunta si yo quiero parear, y oye la musiquita haciendo. Si yo le digo que sí, pues automáticamente se conecta. Lo que va a pasar es que toda la música que yo tenga en mi teléfono, la va a transmitir inalámbricamente a este receptor. Pero este receptor es un receptor de muy alta sensitividad. Así que es capaz de recibir esa música aún a sobre 300 pies de distancia. ¡De verdad! Por lo tanto, yo puedo caminar por toda la casa con mi teléfono y la música la voy a estar escuchando en el receptor sin ningún problema. En la parte de atrás del receptor, ¿qué tenemos? Tenemos un conector de salida de audio normal, pero de muy alta calidad, por eso tú ves que está recubierto en oro. Tiene un baño de oro para evitar la oxidación. Y eso lo que nos va a permitir es conectar nuestro equipo de música directamente, o sea, esto directamente a nuestro equipo de música. La música va a fluir de mi teléfono al receptor. Pero ¿qué pasa si usted música, además de tenerla aquí, la tiene en su reproductor MP3? La tiene en un teléfono de otra marca. La tiene en su tablet. Ajá. Pues muy sencillo. Este artefacto es capaz de conectar hasta ocho otros artefactos. ¡De verdad! Correctamente. Con muy alta calidad, de forma tal que todo lo que yo conecte, los ocho artefactos, van a estar disponibles y entonces yo puedo, entre otras cosas, escuchar la música. Como diría un amigo mío. ¿Ah? Oye, eso está bueno. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. La conexión es bien sencilla. Es el cable que va del artefacto directamente al equipo de música y la conexión de corriente. Y San se acabó ahí. Usted lo puede disfrutar con su equipo de música. Se veía algo similar a esto. Y entonces, toda vez que usted llegue a su casa, su hijo, su hermano, su primo, todo el que tenga un teléfono con Bluetooth, se puede conectar y la música fluye. Mira qué interesante, ¿verdad? Productito de esos que tú dices, qué interesante, el que se le ocurrió a esto, era un ente pensante. Ah, seguro. Bueno. Un regalito chévere ahora para... Para los padres, eso es así. ¿Para los padres? Digo, para los padres, para el regreso a la escuela. Para el regreso a la escuela. Estoy pensando que estoy loco porque el verano se acabe porque los putos a ellos me tienen loco. Muy bien, muy bien. Mira, tengo un anuncio rápido. Hay un entrenamiento para aquellas personas, esto es gratis, aquellas personas que quieran aprender fotografías, especialmente en el área de cámaras alfa. Hay un entrenamiento gratis este viernes, 15 de agosto, en la tienda Sony de Mayagüez Mall, de 7 a 8 de la noche. Y lo que se llama un alfa safari, que es que lo llevan a tomar fotografías por los parajes espectaculares de nuestra isla. Y le enseñan cómo tomar esa foto, eso va a hacer en Rincón. En el faro y en la plaza de Rincón, vaya a la tienda de Sony en Mayagüez, que está en el Mayagüez Mall. Y allí en la tienda de Sony de Mayagüez Mall, usted les dice a los muchachos y ellos lo inscriben. No paga nada y puede disfrutar de este evento que es espectacular y tiene enseñanza ahí e incluida gratis. A nosotros nos siguen las redes sociales como Otto Tecnología en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahora estamos en YouTube también. ¿También? Señor, Otto arroba guapa punto TV es nuestra dirección de correo electrónico. ¿Y en YouTube igual Otto Tecnología? En YouTube Otto Tecnología, todo Otto Tecnología. Entonces el chiste es no se pierdan la salita porque lo vamos a hacer la salita porque estamos cortos de tiempo. Así que vamos a apagar, pero venimos rápido. Hay que gozárselo. A ver si te va a gustar. Yo espero que sí. Yo espero que esté envuelto una amiga mutua. Está envuelta esa amiga mutua. Y la otra amiga también está envuelta. Pues me gusta ese chiste. Me gusta, me gusta, me gusta. La mata no. Ah, la mata te damos la salita. Siéntate quieta, negra. Cógelo tuyo ahorita. Ok. Eso. Ok. Scotty. Scotty. Beat me up. Scotty.